Bueno, y acá seguimos con una mesa donde vamos a hablar de política, lo decíamos recién en la apertura. Sí, te cuento rápidamente por orden, nos acompaña Luis Basterra, que es diputado por el Frente para la Victoria, Javier Gentilini, que también es diputado por el Frente Renovador, y Miriam Bregman, dirigente del PTS, y además ya candidata oficial, formalmente lanzada, recién lo hablábamos antes, le digo de las pocas, vamos a arrancar con vos, de las pocas candidatas que ya oficialmente lanzaron su candidatura. No, creo que hay bastantes que lanzaron la candidatura, incluso Macri lanzó la campaña electoral desde el Congreso el primero de marzo. Así que, no, no, creo que sí, desde la izquierda queremos empezar a discutir, porque recién hablaban del conflicto docente, te agrego un elemento más, vamos a estar en esta semana, en uno o dos días, presentando una denuncia, porque otra de las estrategias que tiene este gobierno para derrotar el conflicto docente es el espionaje. En la asamblea de Zuteba Tigre se infiltró un policía a la federal, fue descubierto por las compañeras docentes y lo vamos a estar denunciando. Así que, estas son algunas de las cosas que la izquierda siempre denunció. Hablando de ese tema, vos mencionaste espionaje. Por otro lado, vemos que hay un avance con topes a las paritarias. Avance quitándole personería gremial a algunos gremios. ¿Cómo estás viendo la visión del gobierno y con la representatividad gremial? Creo que es un gobierno que avanza duramente. A veces se intenta dar la imagen de un gobierno que titubea. No, salvo cuando se le opone una fuerza muy importante, el gobierno ahí frena. Te puedo poner el ejemplo del feriado del 24 de marzo, que generó tanto descontento que tuvo que volver atrás. Pero van avanzando. El año pasado en el Congreso Nacional avanzaron con leyes importantísimas. La destrucción de las jubilaciones que se hizo con la famosa ley de reparación histórica, de cambio de la edad de las pensiones, de que ya no se va a poder acumular más una pensión que una jubilación, algo que es absolutamente común hoy en cualquiera de nuestros abuelos. Bueno, montones de cosas que son estructurales y que este gobierno va avanzando. Me parece que a veces si quiere dar la imagen de un gobierno que no sabe muy bien hacia dónde va, me parece que tiene muy claro dónde va. A destruir la organización sindical, es un gobierno profundamente antisindical, antiobrero, a destruir la legislación y aumentar la flexibilización laboral ya existente. Y un gobierno claramente al lado de los empresarios. Bueno, vos Agustín dabas muchos datos recién. Déjame que te agregue uno, que por ahí se habla menos. El de la fuga de capitales. Sí, ya lo mencionaba en varios programas. Por 10 se multiplicó el dinero que se va al exterior. Y en este eufemismo de remisión de utilidades, que es fuga de capitales. Porque eso termina en Panamá, termina en los paraísos fiscales. Son las mismas empresas que están despidiendo a la Argentina. Porque los despidos, dicen todas las estadísticas, que ocurrieron mayormente en empresas de más de mil empleados. Entonces, estos casos que ustedes nombraban también algunos. Creo que el gobierno está avanzando mucho. El problema es por qué avanza tanto. Lo que hay que discutir es por qué avanza tanto. Porque si no, no nos podemos quedar en anécdotas. Y no ver que por abajo van implementando. Aumentando la desocupación, la caída del poder adquisitivo del salario. La fuga de capitales, que es lo que siempre quisieron hacer los empresarios. Fugar libremente. No es que antes no había, es que se multiplicó por 10. Es lo que estamos denunciando. Y te agrego un elemento más que es la gran... Muchos datos, Emilian. Otro dato económico. Sí, un solo dato más. Con lo que se fue bueno en el 2016, y es lo que queremos discutir en la campaña electoral desde la izquierda, se podrían crear 160.000 puestos de trabajo de 23.000 pesos por mes. Bueno, ustedes están desde la izquierda con una propuesta. Algunos compañeros tuyos tuvieron el programa. Y incluso te veía vos, creo que hoy, en redes sociales, activa con ese tema de reducir la jornada laboral, ¿no? Digo, como para poder aumentar la masa de trabajadores. Queremos discutir cómo la crisis no la pagan los trabajadores, los sectores populares. Porque si no, acá se invierte la discusión. Acá se dice, bueno, cómo reprimimos el piquete, regulamos la protesta. O sea, nosotros queremos discutir de fondo cómo se soluciona el problema que lleva a miles y miles de compañeros y compañeras a salir a la calle. Te puedo agregar más, las fábricas recuperadas. Montones de sectores que hoy la están pasando muy mal. Entonces creo que el reparto de las horas de trabajo es una de las grandes discusiones que tenemos que hacer, obviamente, sin afectar el salario. Y te pueden decir, bueno, pero eso es utópico. No, no. No es utópico, porque el dinero está. Te acabo de dar un claro ejemplo. 160.000 puestos de trabajo durante un año, los salarios durante un año se podrían pagar, con lo que se fugó nada más que en el 2016. Entonces, ¿qué es lo que lo impide? ¿Es la utopía? No, es que quieren favorecer a los grandes empresarios. Bueno, pero primero, Miriam, vos sos candidata por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, precandidata, porque después los candidatos finales se definirán en común en el Frente Izquierda. Cuando definan candidato del Frente Ornodoro en la Ciudad de Buenos Aires, ven el debate con Miriam Breckman. No, totalmente, sí, pero ella... Me muero de ganas de contestarle todo lo que dijo, me muero. Y eso que yo intenté compartir a la verdad. Aparte de hablar de la ciudad, creo que... No, es que yo comparto con lo que voy a decir. Lo que no sé es por qué votaron el presupuesto nacional, cuando el presupuesto es el que no destina fondos para urbanismo. Lo que no había que votar el presupuesto a Máquil. No, no, pero no es solamente un problema de urbanización, ojo. No, en todos los que hablaste, el presupuesto juega para atrás. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, por ejemplo, en el caso del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, nos abstuvimos, no votamos a favor, ojo. No, no, bueno, pero en la urbanización de Villas preguntaban ellos la Ciudad de Buenos Aires, depende del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí nosotros nos abstuvimos claramente porque no estábamos de acuerdo con la definición del presupuesto ni su desagregación. El problema es, digamos, si no tienen presupuesto convalidado por la vía parlamentaria, después terminan haciendo lo que quieren. Eso puede ser una trampa, ¿no? Vamos con Luis Banterra con otro tema, pero queda el debate, por favor. Queda el debate de por qué le votaron todo a Macri. Y mirá, si me logra contestar esa pregunta. Vamos con Luis Banterra. Gracias.